Es que eso es una tarta. Pizza con piña es una tarta, no es una pizza. ¿No? ¿Tú a una tarta le pondrías sal a mí? Pues igual. Esa gmail es bomba. Entiendo que no vamos a barrer por como estáis colocados. Ah, está ahí por aquí abajo. ¿Qué? Arriba, tío. Ah, no, que me... Ah, vale. Vale, vale. Digo, me han matado desde un agujero desde arriba. Me gustan mucho estos, los agujeros en vertical, ¿eh? Tienen varios abiertos. Carrefour vende pizza con piña. Mentira. Mentira. Pásame un link de eso. Ah, pero el Carrefour es francés, ¿eh? Eso también influye, te diré. A ver, permiso, Salbert. Algún model, Verminion. Las reseñas de sitios random son joyitas. Yo soy de esos, ¿eh? Yo soy de los que a veces dejan reseñas troll y tal. Rollo en Google Maps y tal. Yo tengo un listado en Google Maps de tonterías. Pues nada, hago una de vida. Se me escapa la piña. Y no me da tiempo a mover el drone. Bueno, pues yo jugando en Villa, pues como suelo jugar Villa. Mal. Incima había Capkan, puede haber jugado brava. Bueno, yo estoy a un tiro. No, yo estoy a un tiro. Está de izquierda la puerta, mirad. Coño, que ya me escapa. Coño. Creo que me daba tiempo. ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por el mensajito. Hostia, puta madre. Me ha costado una muerte saludarte. Muchas gracias, mi rey. Intento aquí echar las noches con vosotros. Para que estéis entreteníndicos, por lo menos. A ver. Me rompieron a las olis. Pues eso es. Cuidado que ahora vas medio de sangre. Como es. Con calma, solo corta. Solo corta, solo corta. Hay uno ahí arriba. Hay uno ahí arriba, Sura, ¿vale? Que está jugando vertical. Chao. Cuatro por abajo. Sama. Se ha decidado matándome, no me lo creo. Tengo un golo. Pero sí, intento... También es verdad que últimamente estoy con menos estrés en la vida. Que hace, por ejemplo, un año. Que hace un año yo venía del curro. Me ponía a streamear y me enfadaba. Ahora que estoy más tranquilo, más contento. Pues también yo creo que influye. En cómo me tomo los juegos y demás. ¿Veis? Es un ejemplo de cuando trabajaba, por ejemplo. Pero enfadarme nunca... Si me enfado. ¿Puedes romper el nomad, Maestro, con tu gadget? Maestro, rompe esto. Maestro. Hostia, puta. ¿Cuál? En mi una cámara del kill. Voy. Hay uno aquí, aquí, aquí. Pintas. Lo he parado, lo matas. Chao. ¿Hay uno en top rojas? Lo tengo, lo tengo. ¿Lo miro? Está aquí, está aquí en la habitación. En cuanto cruce la puerta lo mato. Azami, watching you with a drone. Right, 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 with a drone. No me enteran ni. Sí, está aquí en Pinterest, meneándose. ¿Era back? ¿De leñador? Está en... Sí, está aquí en Pinterest, avanzando. Vamos, sí. Me he tirado más... Me harás tiempo mirando camps. eso lo ha explicado Dios, casi me hago el clip del año casi me hago el clip del año mucho calor este fin de estudio de rally se he vuelto medio negro tengo miedo a que la policía me dispare no, pero vives en España, tranquilo bueno el pan a numeritos murió muerta finca, ventana de máster hombre, Sora, que tal que pasa, Baludio donde está esta gentusa ventanas y suena una ram por ahí un co-cino boring la gente abajo en co-cino mi obra me ha tocado han entrado flor de espino activada por baño por baño la gente entró donde está maestro diar pushing master baño baño puerta, puerta al otro y el otro en baño puerta de baño y puerta creo que no me ha oído tumbarme levanta el otro por la brecha si brecha y puerta puerta que coño me ha cargado un jager, no? bueno, en el ping nos hay un pavo en el ping nos hay un pavo tienen ram ram estoy oyendo estoy oyendo estoy oyendo muchas cosas el sonido volviendo un poco loco pero va a que museo ya la halla en el cuadro ese, tío pero el baño estaba adentro el ping, el ping, el ping, te piqué ay, no, muero jager tienes doble capcan en la entrada de la derecha ahí hay doble capcan tienen que entrar rompiendo, eh no, murió izquierda de la puerta izquierda de la puerta jager, izquierda de la puerta izquierda, izquierda, izquierda está la derecha no, no, el otro está la izquierda adentro si, se te puse a la puerta ya, no en ping uno derecha, se mete están los dos en museo, vale? ha entrado uno, agachado, derecha derecha agachado ahí ya y el otro igual ah, que dan con bravas Miguel, le sale por la alta abajo y lo mata tengo escopeta, tío ya, ya, pero está en el Rappel de 90 y puede ser por abajo no, 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 que va, que va tienes uno o dos fuera de main oídate y uno es brava tiene Claymore si sale por ahí lo mata, está droneando ahora mismo es que va a tener Claymore Y me acaba de ver No, no, el dronota Yo maté a uno que entraba por detrás Me huele el mes que viene que cobro Si se me alinan los astros con un con Se vienen más cajas cara sonriente ¿Me acuerdo de qué? Madre mini, muchas gracias, tío, por los envidios Y por el apoyo al canal Vale, vale, que no había entendido el mensaje Han breachado Bout, ¿me puedes pinear la brecha? No, pero no pueden pasar Solo en el agujón Aquí está dando bien el rappel Tío, y siga ahí coldeando En estudio, fuera de estudio, balcón Muerto el del rappel One outside study, castle, castle, you're right No, no, holdea la otra Le van a entrar por ahí al castle Lo tiene pegado a la puerta No, 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 hold the door, hold the door, castle Uff, me vuelvo para punta Si, 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 el castle está mirando Lo abajo de main Estudio y abajo de main, chicos No hay info de 90 Están LED en el pilar Unos rojas, creo Unos rojas El de main, ¿no? Vale, juego en Bout Tiene ese cuatro band y voy a poner por la puerta Me puse rápido A uno de vida, ¿eh? Detrás, 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 detrás Ay, quería escaparme Tengo cuatro tíos abajo, loco Barbaridad Joder, enserio, tío Me mata haciendo el agujero Esta puto drone Pillo la cam de 90 Una bajo, ¿eh? En el pink 2 en Tachanka Se va a Papillano Se comió un doble Kapkan y lo subió a los cojones Venga ya, hermano Se comió un doble Kapkan el pulso y le subió a los cojones, tío Ok No sabía que era brindaje 3, tío No sabía que era brindaje 3, tío Deja, 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 deja ¡Suscríbete!